La salvación como un don, como un regalo grato. Lo interesante es que de nosotros nunca salió la idea de salvarnos, porque somos con tendencia al pecado, estamos mal, pero la iniciativa en realidad es de Dios en esta salvación tan grande. Y aquí hay varios textos que uno puede leer en relación a esto de la salvación. Juan 6.44, ¿qué te dice? Bueno, ahí dice que ninguno puede venir a mí, dice el Señor Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Este es un asunto bien interesante porque manifiesta cómo participa el Padre, el Hijo y también el Espíritu Santo, por supuesto. Sí, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecados, el que lleva, el que motiva, el que nos impere. La divinidad está involucrada completamente en nuestra salvación. Claro, entonces es interesante porque aparece que es una iniciativa acá en realidad de Cristo y del Padre, dice que la salvación es esencialmente la obra de Dios. Y fíjate, a veces uno dice, cuando yo busqué a Dios, cuando yo encontré a Dios, no, resulta que es el que me buscó, él fue el que, por mí, el Espíritu Santo, porque cuando yo tengo intenciones de volverme hacia Dios, cuando tengo intenciones de buscar a Dios, es porque el Espíritu Santo hizo su obra en mi corazón. En caso contrario, yo no sentiría eso, yo sigo adelante solamente. Entonces tenemos que tener presente esto. Claro, quizá un detalle que es Dios, es que, como decíamos, el que inicia la obra de venir al hombre a buscarlo, pero es el hombre el que debe ir libre, en su libre albedrío hacia Dios, porque tampoco Dios fuerza a las personas. Ah, no, de todas maneras. Eso es un punto que uno debe tomar en cuenta, porque Dios, con tanto poder, como se baja a actuar con el ser humano, a solicitarle que venga a una cosa tan linda como en la salvación. Ahora, fíjate, claro, fíjate, cuando el Señor, cuando el Espíritu Santo me convence, no me está forzando, porque si tú estuvieses equivocado, o yo estuviese equivocado, mejor, y tú me muestras, me muestras, así, evidencias, y yo veo que lo que tú me estás mostrando es verdad, pero yo sigo en mi, no doy mi brazo torcer, no, no, es que no, y no, y no. Hay personas que cuando uno conversa acerca de las sagradas escrituras, empiezan a argumentar, pero finalmente a veces dicen, no porque no, ya se le terminan los argumentos y es no porque no. Bueno, no porque no, ya es que no quiere sencillamente entender. Eso es lo que pasa a veces con nosotros y nuestro Dios. Dios nos muestra, Dios nos muestra el camino, nos muestra lo que es mejor, pero finalmente yo no quiero entender y uso el no porque no. Ahora, lo interesante es que el Señor está expresando su beneplácito, su tranquilidad, su misericordia, viniendo a nosotros y diciéndonos, vuelve por favor al camino que debes seguir, pero solamente esto se da en la medida en que uno reconoce el amor de Dios, porque no hay otra cosa, no lo motiva a Dios, otra situación que el amor que tiene hacia sus hijos, hacia nosotros. Y eso debe ser considerado porque a veces en nuestra intransigencia, en nuestra manera de vivir, vemos a un Dios un poquito tirano, un Dios que castiga, pero nunca ha sido así Dios. Fíjate, tú dices un Dios tirano, un Dios que castiga, y por otro lado a veces reclamamos que Dios es demasiado misericordioso, pero ¿por qué no castiga a estos que hacen mal? ¿Por qué no castiga a los delincuentes? ¿Por qué no les quita la vida? ¿Por qué? Entonces encontramos que es demasiado paciente por un lado, entonces cuando se trata de nosotros, es un Dios demasiado severo, cuando se trata de los demás, es demasiado misericordioso. Entonces, pero justamente, fíjate, San Lucas en el capítulo 19, el verso 10, dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Bueno, y lo que se había perdido era todos nosotros, no hay nadie que merezca la salvación por sí mismo. Entonces, Él vino a salvarnos a todos. Y lo ejemplifica de la mejor forma ahí en San Lucas 15, están las tres parábolas, pero vamos a considerar dos, la oveja perdida y la dracma perdida. Entonces, el Señor vino, así como la oveja perdida se había perdido y no podía regresar, el Señor vino e hizo aquello que para nosotros es imposible. Y vino a buscar también a aquellos que se habían perdido y no sabían que estaban perdidos. Ahora, lo interesante de estas parábolas que tienen alguna forma, como dijéramos nosotros, alguna base común, el buscar hasta encontrar. No se queda quieto, sigue en cualquier instancia. Por ejemplo, la oveja perdida, esa ovejita no tenía posibilidad de volver, aunque estaba consciente que estaba perdida. O sea, da las características de nosotros que podemos estar consciente, inconsciente, o de otra manera, de la forma que aceptamos nuestra condicionalidad que estaba hasta que de improviso nos encontramos en un camino sin salida y recapacitamos. Pero aún así, el principio está en que Dios sigue buscando, sigue buscando y va y trae al ser humano. Aquí se subraya precisamente lo que hemos estado diciendo. La iniciativa parte de Dios. Él es el que sale a buscarnos. Y bueno, imagínate, el pastor tiene 99 ovejas en su redil. Si se fue, bueno ya, ¿qué tanto es una? Ella pagará. Además, si se pone a pensar el pastor, puede haberse la comido una fiera, puede haberse ido a un barranco. No, no pensó eso. Pensó en la necesidad que tenía y salió a buscarla y fue a buscarla y la trajo de vuelta. Entonces, así también Dios, creo que para Dios no hay ninguna causa perdida. Él va en busca de todo aquel que está perdido precisamente y que necesita la salvación. Ahora, me parece que cuando uno estudia esto de las ovejitas, uno se encuentra con que algunas son un poquito porfeadas y el pastor tiene que hacer algo para que no vuelva a desviarse. Incluso he escuchado que quiebra algunas patitas hasta que aprenden ellas a no desviarse del camino porque son algunas medias inquietas. Pero todas estas cosas que a veces producen dolores... No, no, no la dejes ahí solamente porque le quiebra la patita y la deja así. No, o sea, todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? La quiebra, pero luego dice que él va, la venda, la sana, la cura. Eso es para que aprenda a que no desviarse. A no desviarse. Ahora, en la vida nuestra pasa algo similar. A veces nosotros pasamos por situaciones muy difíciles y situaciones en las cuales no encontramos salida. Pero interesante que uno debería mirar un poco a ver si eso tiene algún propósito porque Dios no hace las cosas por hacernos. Exactamente. A veces las situaciones más difíciles son las que traen mayor bendición a la persona y encuentra salida, encuentra nuevamente el redil y allí se da cuenta que en este lugar del redil donde está el pastor y el resto está feliz y alegre. O sea, partamos con la idea de que la iniciativa es de Dios para la salvación. Nosotros no, por nuestra condición, ¿no es cierto? No somos quienes buscamos a Dios, sino que Él nos buscó primero. Exactamente. Tú recuerdas que incluso en el Edén eso aparece primario también, cuando Dios aparece. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Esa primera pregunta que aparece allí, que es linda porque habla del amor incondicional de Dios. Amables oyentes, los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Tanto la parábola de la oveja perdida como la de la dracma perdida muestra que Dios no está esperando pasivamente que vayamos a Él, sino que Él sale a buscarnos. Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. ¡Gracias!